¡Sue un ladrino! ¡Navidad! ¡Qué linda eres! ¡Argota! Otro año que pasa yo tan lejos Otro navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas tu lugar Para el hijo que él puede llegar Y aunque yo no esté para brindar Me confundes siempre a rebosar Y al llegar a la medianoche Cuando reyes y ya no te confunden en la gente Mándale un abrazo fuerte Y piden que todo lo preste ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! Mi gente, ustedes Mi gente, mi gente 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 La persona que fue en la instrucción Que me traen a vacilo La 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 Ay, pero qué rico que está La 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 Ay, pero qué rico que está La 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 Alegar va a cantar La 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 En el futuro La 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 No hay Mi gente No hay No hay No hay No hay No hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!